Luego te piden intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Pasé el crecimiento y el decrecimiento, pelín de teoría. Si la derivada de una función en un punto es menor que cero, en ese punto es decreciente. Y si la derivada en un punto es mayor que cero, es creciente. Y si la derivada en un punto es cero, tiene un máximo o un mínimo, o un punto de inflexión. Pero eso ya lo veremos cuando salga. Vamos a ver, crecimiento y decrecimiento, porque esa es la derivada. La derivo, tranquilamente. Y ahora veo cuando eso es creciente y decreciente. Yo lo que hago es partirlas en los trozos que tiene. Menos 3, 2. Aquí vale 4x. Aquí vale menos 1 y aquí vale 1. Entonces hemos dicho que cuando es positiva, es creciente. Así que de 2 a más infinito es creciente. Cuando es negativa es decreciente. Aquí es decreciente. Y ahora aquí, ¿qué pasa? Aquí sí depende de la x. Entonces yo hago esta función, fuera parte de que esté definida a trozón. Bueno, 4x igual a cero, x igual a cero. Me quedaría una cosa así. Cero. Y ahora cojo un número de aquí, menos 1 y más 1. Y va a ver, 4x menos 1, menos 4. Aquí es negativa. Decreciente. La derivada. Y aquí 4x1 es 4, es positiva, es creciente. Entonces como este trozo pilla aquí donde es decreciente, puedo decir que en este trozo es decreciente. Pues siempre van a dar números negativos. Y ahora pues a ver si tiene máximo o mínimo. Míralo. Decreciente a decreciente no cambia. No tiene nada. Y ahora cuando pasa de decreciente a creciente es que tiene un mínimo. Y se acabó. Se acabó. No. ¡Gracias!